¡Premisión! ¡Cáncer de amor! ¡Ella es! ¡Tu muñequita! ¡Suma! ¡Zonjo! ¡Cintia Paredes! ¡Adelante, adelante! ¡Con chimpa chimbino y sus raíces andinas! ¡Gracias y respaldo la garantía de producciones! ¡Suma! ¡Recos! En el hospital estoy mostrada En una cama de un hospital El cáncer de amor me está mandando El cáncer de amor me está consumiendo ¡Vamos, muchachito! ¡Ay, mi amorecito! ¡Vengan a verme! Amado mío ¡Vengan a verme! En la cáncer de amor me está mandando En la cáncer de amor me está consumiendo ¡Ay, mi amorecito! ¿Por qué no vienes atento? ¡Ahora vienes con tu tiempo! ¡Sólo por tu amor! Es el momento que te demuestres si te amo o no De eso ya no estoy en esta vida De eso ya no estoy en esta vida Valle con un trocito, alega mi vida Señor del cielo, alega mi vida Desde el cielo, guía de tus pasos Amado mío, que no seas feliz Desde el cielo, guía de tus pasos Amado mío, que no seas feliz Esa vuelta sí, ponga vuelta sí, esa vuelta sí Vamos a ver, vamos a ver Esa vuelta, vamos a ver Esa vuelta, como dice, como dice Muñequita, que bonita, mamacita